...Juani, primera parada, estamos en hoyo casero... ...especialmente en el patio de tu casa... ...en el patio de mi casa... ...y lo que busca ahora el festival... ...pues eso, dinamizar un poco el turismo... ...en todos estos pueblos que son ya pequeños... ...y bueno pues ahora está preciosa la sierra... ...es la vertiente, la vertiente norte de la Sierra de Gredos... ...que se pone ahora toda cubierta de amarillo... ...y bueno este año la temática era sobre la lengua española... ...por hacerle un homenaje a la riqueza que tenemos... ...dentro de nuestro lenguaje. Buenos días, soy Diego, aquí concejal de turismo de Navalosa... ...estado en hoyo casero, vamos a dar una vueltita por aquí... ...venga perfecto, si venga genial... ...mira aquí tenemos un punto principal... ...que la verdad es que Navalosa este año... ...ha sido la localidad inaugural... ...gente del pueblo se ha volcado, cada rincón está adornado... ...así que ha sido todo un éxito. Mira aquí está mi padre, que está acomodando un poquito los piernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ando preparando para que no se estropeen... ...los estoy metiendo en tierra húmeda. Muy bonita imagino la iniciativa y cada año queremos más, imagino. Lo importante es eso, que cada año vayamos a más. Bueno Miguel, pues espero que te haya gustado el paseo por nuestro pueblo. Muchísimo, la gente participa y es lo más importante. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas Esther, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Navarredonda, aquí tienes una de las cosas... ...que han hecho las mujeres de la zona. Esto es otro ejemplo de decoración, pero no es lo único que se puede hacer... ...en este festival. Bueno, se puede hacer muchísimas cosas, entre ellos, pues no sé... ...por ejemplo, rutas de senderismo, si te parece que vayamos a hacer alguna. Para ver de dónde viene todo esto de la naturaleza, pues vamos para allá. Esto es una maravilla, esto cuando ya no crece nada, aquí lo tenemos. Y es lo que las mujeres utilizan para hacer las decoraciones que ya habéis visto... ...y las que podemos tener a partir de la semana que viene. Eso es importante, porque ahora hay un segundo tramo del concurso. Hay pueblos que no han participado y que van a participar. Efectivamente, os voy a llevar a uno de ellos, os voy a llevar a Hoyos del Espino. Pues vamos para allá. ¿Cómo estás? Fenomenal. Me han dicho que eres la directora del festival. Así es. ¿Hasta qué día podemos disfrutar del festival del Piorno en Flor? Hasta el día 24 de junio, todos los fines de semana, tenéis un montón de actividades. Estamos ahora mismo en Hoyos del Espino. Es un pueblo que va a participar ahora. Si llévanme a algún sitio donde estén preparando algo, ¿no? Claro. Mira, Miguel, esta es Rosa. Hola. Ella es una de las mujeres que se va a encargar de hacer la decoración este fin de semana. Así que yo te dejo con ella, que te va a explicar todo. Te veo, Rosa, como en la mano de la masa. Con la mano de la masa. Voy a meter este Piorno, porque tiene que estar hidratado aquí en el agua. Lo más importante es participar y dejar el pueblo bonito y que esté lucido. Que además el amarillo este da mucho color y mucha alegría al pueblo. Bueno, Rosa, yo te dejo un toce, que sigas trabajando y muchísima suerte para el concurso. Sobre todo, que lo disfrutéis muchísimo. Muy bien, muchas gracias.